Mientras te comes un hombre de jengibre, asegúrate de que su hermano mayor no te esté mirando. ¡Atención por favor! Todos los que quieran participar en nuestro concurso anual de comida navideña grande y pequeña son bienvenidos. ¡Hola a todos! No se limiten a pasar. Tenemos un dulce desafío. Dos equipos competirán, chicos contra chicas. Los chicos tienen que hacer un bastón de caramelo navideño gigante y un pequeño hombre de jengibre. Y las chicas tienen que hacer lo contrario. Un hombre de jengibre enorme y un bastón de caramelo diminuto. ¡Veamos quién gana! ¡Desafío aceptado! Queremos una receta para el pan de jengibre más delicioso. Necesitaremos mucha masa para hacer una galleta tan gigante. Aquí hay una buena receta en el sitio web El Jengibre es el Rey de la Cocina. ¡Perfecto! Pero esta bandeja para hornear es demasiado pequeña para nuestras ambiciones culinarias. Un hombre de jengibre gigante no cabe aquí. ¿Qué debemos hacer? ¡Tengo una idea! Aquí está mi genial plan. Divide y conquistarás. Dividiremos a nuestro hombre en partes y lo hornearemos por separado. Simplemente aumentaremos la escala de la plantilla para que sea un par de veces más grande. ¿Les gusta esta idea? ¡Perfecto! ¡Pérdico! ¡Pongámonos a trabajar! Y mientras tanto, los chicos están jugando videojuegos. ¡No les importa nada! La batalla culinaria ha comenzado. ¡Las chicas están listas! ¡Vamos a hacerlo! Para empezar, hagamos masa. Para un hombre de jengibre enorme, necesitaremos una gran cantidad de harina. Mezcla 3 y media onzas de azúcar, una cucharadita de jengibre molido y canela, con 6 onzas de miel en una cacerola. Ponlo en la estufa. Déjalo hervir de 20 a 30 segundos hasta que el azúcar se disuelva por completo. Agrega 4 y media onzas de mantequilla a la mezcla. Revuelve bien. Agrega un huevo. Y 14 onzas de harina. Haz masa. Cúbrela con envoltura de plástico. Y refrigera por un par de horas. Divide una plantilla de un hombre de jengibre en algunas partes. Y aumente el tamaño de cada parte. Estira la masa. Y recorta partes para hacer un hombre de jengibre. Hornea por 10 minutos a 390 grados Fahrenheit. El primer lote de masa para una parte del cuerpo está listo. ¡Mira! Esta será la mejor cabeza de pan de jengibre del mundo. ¡Esperemos! Ahora parece más un hombre. ¡Qué chico tan grande! Solo tenemos que esperar a que esté la coronilla. ¡Hecho! ¡Mmm! ¡Huele tan bien! Nuestro hombre está 100% completo. Chicas, resolvimos nuestro rompecabezas de jengibre. Sujeta los trozos de pan de jengibre. Arma este dulce Frankenstein. Coloca una segunda capa de pan de jengibre encima para hacerlo aún más fuerte. Los chicos finalmente recordaron que tenían que empezar a cocinar. Veamos cómo les va a las chicas. ¡Casi terminado! Solo tenemos que pegarle el brazo. Y nuestro hombre de jengibre está reunido. ¡Genial! Llegamos justo a tiempo para distraerlas. ¡Adiós brazo! ¡Oh no! ¿Dónde está el otro brazo? No pudo simplemente alejarse. No es una pierna. ¡Este pan de jengibre está delicioso! Así que aquí es donde fue su brazo. ¡Ahora veo! Chicas, estamos declarando la guerra. Los chicos arruinaron nuestro pan de jengibre. Así que arruinemos el de ellos. ¿Qué deberíamos hacer? ¡Claro! Cambiemos su receta de masa. Y no podrán hacer pan de jengibre. Llevemos a cabo nuestra venganza. Y mientras tanto, hornearemos el brazo que necesitamos para completar nuestro gigante de pan de jengibre. La venganza es tan dulce. Y su masa resultará amarga y no tendrá nada de jengibre. Los chicos son súper simples cuando se trata de cocinar. Quien pierde el juego, cocina. Los chicos se apegan estrictamente a la receta. ¡Ja! Se supieron que esta receta es incorrecta. Se les olvidó poner un ingrediente más, muchachos. Se llama venganza de las mujeres. Oigan, chicos, creo que estamos en problemas. Esto parece más un bollo, no una galleta. ¿Y cómo están las chicas? Hicieron glaseado para decorar su hombro de jengibre gigante. Bate a una clara de huevo con una batidora. Agrega el azúcar en polvo y sigue batiendo hasta obtener una consistencia espesa. Pon el glaseado en una manga pastelera. Además, este glaseado es colorido. El rojo es el color de la Navidad. Oye, ¿por qué hay un chico en la cocina de las chicas? Quiere condimentar su glaseado con pimiento rojo. El glaseado está listo. ¿Estás segura? Esto es demasiado sabroso. ¡Oh, no! Los chicos están jugando sucio. O debería decir, picante. Los chicos finalmente descubrieron cómo hacer una masa normal. Pero esto tampoco les ayuda. Sus galletas parecen víctimas de la magia voodoo. Solo queda el chef más fuerte. Él será el que ponga el fin esta tragedia de la masa. Espero que salga bien. ¡Lo acabo! Hola, chicos. Es hora de comprobar nuestro plato. ¡Oh, qué les pasó! Estos no son hombres de jengibre. ¡Son monstruos! Parece que los chicos simplemente no pueden hornear. Mientras tanto, las chicas hicieron diferentes glaseados y están trabajando duro para decorar su hombre de jengibre. Vestiremos a nuestro chico con un suéter rojo con un patrón blanco. Y por supuesto, no nos olvidaremos de los copos de nieve. Agrega ojos y una sonrisa. ¡Nuestro hombre de jengibre gigante está listo! Definitivamente ganaremos este concurso. Y los chicos empiezan a hacer un bastón de caramelo gigante. Oye, lo primero es lo primero. ¡Da vuelta la receta! Veamos qué podemos hacer. Los hombres en la cocina pueden ser muy peligrosos. Mezclaron todo lo que se suponía debía mezclarse. Pero el caramelo todavía no se está haciendo. Esto no es caramelo. Son las lágrimas de mi abuela. ¿Qué es este líquido azucarado? Bueno chicos, supongo que este es nuestro destino. Los dioses de la comida conspiran contra nosotros. Resolvamos este problema como hombres de verdad. Llamaremos al servicio de entrega de bastones de caramelo gigantes 24-7. Y eso es todo. ¡Nuestro problema está resuelto! Cocina el caramelo en una mesa cálida en un marco metálico. Agrega colorante para alimentos a la mitad del molde. Espolvorea con ácido cítrico. Retira el marco. Divide el caramelo por la mitad de una vez que comience a sentarse. Estira y dobla rápidamente la parte más clara del caramelo. Esto incorporará aire para que el caramelo se vuelva blanco. Forma dos tiras de caramelo blanco y rojo. Colócalos uno al lado del otro. Y córtalos por la mitad. Caliéntalos y conéctalos. Pon una tira de caramelo blanco en el centro. Envuelve la pieza de dos colores alrededor. Caliente el caramelo para que los bordes se fundan. Y haz un rollo largo. Luego, enrolla el caramelo en diagonal para obtener la clásica espiral. Caliente el caramelo y doble el extremo. ¡Gracias por la entrega rápida! ¡Guau! Este es el bastón de caramelo más grande de todos los tiempos. Definitivamente ganaremos con este gigante. ¡Choquen esos cinco, chicos! Las chicas vieron echar un vistazo a los caramelos de sus rivales. ¡Oh, guau! En realidad es... ¡Ups! Creo que lo rompí. ¡Corre! ¡Oh, no! Alguien rompió nuestro enorme orgullo y alegría. ¡Se acabó el tiempo! Tendremos que pensar en algo. Simplemente ataremos una bonita cinta donde está roto. Y nadie se enterará. Las chicas están cocinando su pequeño bastón de caramelo. A diferencia de los chicos, lo hacen rápido y perfectamente. Agrega colorante rojo a la mitad. ¡Peli roja, no tortures el caramelo! ¡Dámelo! ¡Voilá! El bastón de caramelo está listo. Ahora tenemos que llegar al final del concurso. Finalmente. Hagamos la cuenta de las puntuaciones. Cada equipo piensa que lo hizo mejor. El bastón de caramelo gigante y el hombre de jengibre se ven fabulosos. Pero nuestra anfitriera conoce los pequeños secretos de nuestros concursantes. Queridos concursantes, ¡conozco sus trucos! Esto fue inaceptable. Especialmente durante las fiestas. Así que ambos equipos están descalificados. Y me llevaré el trofeo para mí. ¡Esto es tu culpa! ¿Te gustó nuestro hombro de jengibre gigante y nuestro enorme bastón de caramelo? Entonces comenta a continuación si deseas participar en ese dulce concurso y cocinar algo enorme. Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte los nuevos concursos de Troom Troom.